Esta es mi historia de amor Un poco alocada, un poquito extraña Y no sé lo que me pasó, pero me enamoré Y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó, el corazón me lo robó Yo lo vivo de una botella Pues me partió el corazón, me lo rompió en dos Me dijo que era su doncella Ya decía desde morrilla que el amor no existía Que era perdida de tiempo No sé cómo me puedo pasar Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como lo dice la gente Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Los Torres Venme lo desea mi ama Eso te pasa por mesa, no te andes enamorando Volveré a mi vida alocada Y para esto del amor ya le doy punto y aparte Trataré de ser feliz Al lado de las barras, la cerquita de las botellas Y prefiero estar así A estar toda aguitada Ya decía desde morrilla que el amor no existía Que era perdida de tiempo No sé cómo me puedo pasar Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como lo dice la gente Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte